¡Ven! Dicen que hay que rezar por mí Tan preocupados pero no veo Que estén rezando tanto No es para tanto Dejen ya sus juicios Arréjense de mí ¡Por favor! Y díquenme un poco más Me encuentro entretenida Al escuchar todo lo que dice Lo que maldice Dejen de reírme un poco más Porque tú no sabes nada Corres la voz Y no te callas Me da por los oídos Simplemente digo Dejen de negar la lista, no soy un animalichista Dicen que soy egoísta, condenada a narcisista Ya no sé qué hacer, no le veo el mundo apretente No intento más, porque yo ya sé Y al tanto las cortinas ellos siguen hablando Buenas intenciones siempre salen sobrando No creas que me engañas con este disfraz Porque tú no sabes nada Corres la voz y no te callas Vieta por los oídos y simplemente digo Dejen de negar la lista, no soy un animalichista Dicen que soy egoísta, condenada a narcisista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!